Muy buenos días a todos mis queridos alumnos de los séptimos básicos. Soy su profesor de Historia, Felipe Baez, y traigo la siguiente cápsula que corresponde a nuestra retroalimentación de la evaluación parcial realizada durante la semana pasada. Ahora, yo inicié esta cápsula con un mensaje que es súper interesante que dice Nesio es quien admira otras ciudades sin haber visto Roma. Esto lo escribe el filósofo Petrarca y en definitiva nos hace comprender o quizás razonar o reflexionar sobre lo esplendoroso, lo maravilloso que debió haber sido Roma en su apogeo o digamos en la época en que estuvo en su mayor esplendor. Ahora, no hay que olvidar y es importante siempre recordar que Roma fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Alcanzó a albergar a un millón de habitantes e impresionaba por su magnífica red de caminos y también por su magnífica arquitectura. Así que era algo que en definitiva debió haber sido maravilloso haber observado de primera mano. Ahora, lo que llega de Roma es solamente un reflejo de lo que en alguna vez fue su esplendor. A pesar de que son ruinas, por lo menos el legado material, se conserva bastante, bastante bien para los años. Bueno, como objetivo, en esta cápsula vamos a retroalimentar las respuestas incorrectas de nuestra primera evaluación parcial y esta evaluación, para recordarles, principalmente se enfoca en los objetivos de Grecia y Roma. Los contenidos, disculpen específicamente de Grecia y Roma, son contenidos que en algún momento pueden confundirse o nos pueden llegar a confundir. De que Grecia y Roma son civilizaciones idénticas y no es así. Grecia y Roma son completamente distintas. Lo que sí es cierto de que la civilización griega sí influencia a Roma, y esto se puede observar en la arquitectura principalmente, en la filosofía, en mucho del legado cultural, pero en definitiva Roma es una civilización con características propias y muy distintas a lo que fue la civilización griega. Ahora, adentrándonos en las preguntas de la evaluación, hay una pregunta que es la 1, que dice, ¿no tenían derecho y eran considerados propiedad de sus dueños? Esta pregunta es relativamente sencilla, porque son los esclavos, ¿no es cierto?, aquellas personas que no tenían derecho y eran propiedad de sus dueños. No hay que olvidar que la esclavitud tanto en Roma como en Grecia era algo normal, ¿se entiende?, y mucho del esplendor de estas civilizaciones se sustentó en el trabajo esclavo, o sea, el trabajo a partir de la esclavitud. Por lo mismo le dejé un pequeño texto, una pequeña reseña sobre la esclavitud, en este caso, en Roma. Después, acá al lado, les agregue esta alternativa, que era la 7, hay otras alternativas que tenía la prueba que eran con imágenes, pero esta es una de las más complicadas. Estas ruinas de lo que alguna vez fue el centro político y urbano de la ciudad de Roma, se le llamaba, ¿no es cierto?, al centro de la ciudad de Roma, la respuesta es el C, que es el foro romano, bueno, el foro romano no era así, no piensen que tenía esta disposición, o sea, estamos viendo, no sé, a ver, estaremos viendo un 25% de lo que tal vez fue en su tiempo, o quizás menos. Ahora, el foro romano era el lugar donde se concentraba todo el poder político, religioso, comercial de la ciudad de Roma, era el centro, era por decir el Nueva York, del mundo romano. Ahora, es ahí también donde se instalaba el Senado, ¿se entiende?, donde se tomaban las decisiones políticas, entonces estamos hablando de que era un lugar sumamente importante para esta civilización, y también, ¿cómo se llama?, hoy en día solamente quedan algunos restos materiales de lo que alguna vez fue el foro romano, que debió haber sido impresionante, en tanto en tamaño, como también en belleza. Ahora, hay una forma de gobierno, ¿no es cierto?, que nace en Atena en el siglo V a.C., esta pregunta es relativamente fácil, sencilla. Grecia, específicamente los griegos, a nosotros llegan con uno de sus legados más importantes que es la democracia, pero ustedes como bien saben, y como yo muy bien se los he enseñado, la democracia no es un logro de Grecia entera, la democracia específicamente se origina en la ciudad de Atenas, en la polis de Atenas, el siglo V a.C., es ahí donde se origina la democracia, específicamente durante lo que se conoce también como el siglo de Oro o el siglo de Pericles, que Pericles fue un gran gobernante de la polis de Atenas, y fue en este periodo donde se masifica el uso de la democracia. Ahora, obviamente, yo les expliqué que la democracia de los griegos o de los atenienses no era igual a la democracia que hoy en día tenemos, por ejemplo, en Atenas solamente podían votar los hombres que eran considerados ciudadanos, hombres, porque las mujeres tampoco podían votar. Entonces, ese es uno de los grandes legados que nos deja el mundo griego y específicamente responden a la pregunta de qué tipo de gobierno tenía Atenas en este espacio temporal. Bueno, después hay otra pregunta que es muy interesante también, dice, la civilización romana impresionó por su magnitud, ya que fue el imperio más grande de la antigüedad y conquistó casi todo el mundo conocido. Esto se debió a... Ahora, Roma, como yo muy bien también se los expliqué, se caracterizó por ser un imperio guerrero de conquista. Los romanos desarrollaron uno de los ejércitos más magníficos del mundo antiguo que es la Legión Romana. La Legión era un ejército que en definitiva superó a todos los rivales que se le pusieran enfrente porque tenía una organización que prácticamente es idéntica o muy similar a la organización militar moderna con rango, con armamento, muy estandarizado, todos tenían el mismo armamento y yo se lo expliqué que el ejército romano arrasaba con un montón de pueblos que no sabían enfrentarse a este tipo de guerra que practicaban los romanos. Aparte de eso, de tener un ejército muy poderoso, también tenían el deseo constante de expandirse a lo largo de todo el mundo conocido de la época, como se evidencia en este mapa y las citas que también le dejé de su mismo texto del estudiante. Roma logra enfrentarse a grandes rivales, en este caso como Cartago que lo hemos visto en los encuentros, gracias a esta organización militar muy poderosa y los deseos también de expandirse. Bueno, dice, la pregunta 20, la civilización griega mantiene notables diferencias a las ya estudiadas, como por ejemplo egipcias, sumerias y chinas. Una de estas diferencias fundamentales sería, los griegos no fueron una civilización unificada con una capital. A ver, ¿qué era Grecia? Lo primero, ¿qué entendemos como Grecia? Grecia no era un imperio, no era una civilización como Egipto, China, India, etcétera, porque, por ejemplo, los egipcios tenían su capital que estaba en Tebas, eran un solo imperio, ¿se entiende? Y a diferencia de, por ejemplo, con los griegos, Grecia no era un imperio unificado, Grecia era un montón de polis o ciudades-estados distintas, cada una distinta, con sus propias, digamos, con algunos elementos culturales propios, con algunas costumbres propias, ¿se entiende? Que Grecia no tiene ciudad capital, no hay una ciudad capital, es una civilización que, se une a partir de dos cosas, que son un lenguaje y una cultura en común, en sí, eso es lo que unifica a los griegos, pero en sí, cada polis es totalmente distinta, y en este caso nosotros, debo recordarle el caso de Esparta y Atenas, Atenas o Atenas-Esparta, son dos civilizaciones completamente distintas, por ejemplo, Atenas se dedica a la sabiduría, al conocimiento, mientras que Esparta es una sociedad netamente guerrera, ¿se entiende? Entonces nosotros no estamos hablando de un pueblo unificado con una capital, sino que estamos hablando de una serie de pueblos, todos distintos, que se unen solamente por un lenguaje y una cultura en común. Para ir finalizando, yo les dejé como recomendación las páginas de las 70 a las 99 de su libro del estudiante, las cuales les van a ayudar a poder mejorar nuestro conocimiento sobre Grecia y Roma. También es súper importante, chicos, en serio que lo es, el revisar las cápsulas que se han enviado sobre estos mismos contenidos, porque en las cápsulas nosotros vamos a encontrar mucha más información, mucho más rica, porque yo voy a poder explicarles a ustedes algunas cosas que son más complejas de leer o de tratar de comprender sin una instrucción previa, ¿se entiende? Entonces es súper importante que ustedes revisen cápsulas, video, para poder mejorar nuestro conocimiento sobre estos hermosos contenidos. Así que me despido, espero que tengan una muy linda semana y nos vemos hasta el próximo, hasta la próxima cápsula y durante los encuentros. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.